Tú te acuerdas de lo que quieres y de lo que no quieres no te acuerdas, ¿eh? Pero yo sufrí mucho por eso. Me sentí una mierda por tu culpa. Me metí todos los días en un gimnasio. Y ahora mira, ¿qué coño hago con este cuerpo? Tu madre es una perra, tu patrón es un maricón, y tú eres un hijo de perra maricón. Chico, ven acá. ¿Tú sabes dónde puedo encontrar el cubano que vive aquí? Aquí ya no vive ningún cubano. Mierda, mira chaval. Si lo ves por aquí, me llamas a este teléfono. Vale. ¿Capichi? Capito. ¿Qué masajito te voy a hacer luego, en la región sacra? ¿Dónde? ¡Ay, qué bruto más adorable! ¡Aquí, fuerza chaval! Ahí va. ¿Qué tal, hombre? ¿Cuánto tiempo? Mi tijerón que te habías retirado. Sí, sí, sí. ¿La chica va incluida en el precio? Tú no te pasas de listo. ¿La has visto? Qué maravilla, ¿eh? Mira, tienes un minuto. Un minuto para confesar. Si no confiesas en ese minuto, apago esa cámara que ves ahí. Sabes por dónde voy, ¿no? ¡Basta! ¡Basta! Eres Pascual, ¿no? Sí, ¿por qué? Que nadie amaña un combate y luego se va de gratis. ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 por favor! ¡No! No, 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 no ¡Suscríbete al canal!